Con 241 ¿Ya? Tú le pones ahí sin persian Si te dicen, no, yo quiero con persian Bueno, eso te sube un poco más 994 Pero ahora tienes que dejar o si no, para este chaval, ¿te pica? No se me ha metido algo Te duchas Y cargo mi móvil Es decir, me... Tengo 20 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 Próxima estación Cuatro caminos Correspondencia Línea 1 y 2 Vodafone Ya está cerrado el Vérea, ¿no? Sí A ver si mañana ¿Baja? Cinco y medio Mas... Mañana... ¿Pero mañana es el que les trajamos? No lo sé No lo sé No hay uno No lo sé Si no hay uno